Corriendo el 93 y el 21 de febrero Como a las 2 de la tarde se acercan al partidero A el tejano pan nublado y a ver cual llega primero Ya paseaban al tejano por la pista hasta las puertas Y un señor le grita a Chiano, consígueme más apuestas Hay que hay dólares y pesos, damos y hoy al 70 Cuando se abrieron las puertas, muchos testigos lo vieron Saltó adelante el tejano y el nublado muy ligero Tu corredor lo animaba y dejaba al extranjero La carrera iba en dos rayas, trescientas y tres cincuenta En la primera el tejano, perdió con pico a la pierna Pasan las de tres cincuenta, dándole luz la otra bestia Porque ganó tres carreras, dijeron ya es el campeón Los suben hasta la luna, fueron a televisión Y al derrotarlo en un lado, al suelo se los bajó Para terminar les digo, que al que le apodan tejano Hoy se le acabó el corrido, junto con su campeonato Porque a su pista y su rancho, hoy le dio luz el nublado En un ranchito de Texas, había un hermoso al azar Al señor Lico Navarro, le gustó el loco a comprar A un viejito americano, y lo llevó a liberal A terrestre ni a dos años